...con el objetivo de vincular a todos los productores de la micro, pequeña empresa y artesanía con ese movimiento de fin de año que es muy tradicional en nuestro país, el armado del canastón. Se ha planteado para el efecto el siguiente cronograma, se va a realizar la inscripción a partir de la fecha, está disponible un QR en la página del Ministerio, desarrolloproductivo.com, el periodo de inscripción durará hasta el 5 de noviembre, del 6 al 10 de noviembre realizaremos capacitaciones y también un tema de reflexiones para la participación de nuestros productores y la rueda de negocios se va a llevar a cabo el 15, 16 y 17 de noviembre en La Paz, el 16 y 17 en Cochabamba y en Santa Cruz simultáneamente. Están invitados a participar todos los productores de la micro, pequeña empresa y artesanía que requieran poder ser parte de los canastones, tanto de entidades públicas como privadas. Invitamos entonces a todos los productores a poder inscribirse y ser parte de este movimiento de esta articulación comercial. Gracias. Gracias.